gente de youtube que estamos con un nuevo vídeo para el canal de dibujos wakala ahora vamos a hacer un mordecai de la serie un show más empecemos por el hombro que sería así así esa rayita que se ve ahora hacemos otra casi como si se estuviera dobrando y para el cuello hacemos así tienen que subir vamos a hacer un tipo círculo la mitad que quede así ya que ha quedado así hacemos una punta aquí así chica chica ahora la otra punta tienen que ser más grande así así de arriba que les quede así ahora para el ojo vamos a hacerlo más abajo el ojo hacemos así para el ojo bajamos la punta del pelo y ahora para la nariz vamos a ponerle aquí la nariz así que queda así y luego le hacemos acá el pico así de imagen así que queda así y luego para acabar el pico de aquí hacemos así los sueños así que queda así tenemos que un hilo con un otro así que lo vamos a hacer así como si fueran los vinculares y aquí donde está la puntita juntamos así y acá juntamos así ya tendremos los ojos ahora nada más lo falto aquí lo vamos a hacer en las partidas así para las papillas así yo no las voy a tener una vez no se rellenar las voy a poner el azul así por las pupilas y ahora vamos a hacerle la otra parte del cuello esta parte de acá que baje así se me tiene que ver algo gordito y hasta acá así que llegue así y ahora para los peracitos le bajamos aquí hasta donde le bajamos el hombro hasta aquí así ahora aquí hacemos una media curvita así para acá y para el último vamos a ponerle acá así para que se le vea bien el hombro y acá así una línea así chiquita y acá por el pecho otra línea pero como si fuera una luna así y ya tendremos hecho un mordecai de la serie mucho más así que si les gustó suscribanse suscríbanse dejen su like chao